ahora hay señores mire última hora señoras y señores mire la controlaría revela que la atm pagó más de 300 mil dólares por compra de combustible con cheque es falso así como ustedes oye mire hoy miércoles la autoridad de transporte marítimo de puerto rico y las minas municipios realizó un pago indebido de 300 324 mil 630 por concepto de compra de combustibles de las embarcaciones que vendan servicios a vieques ya culebra señoras y señores a pesar que la compra no tengo autoridades requeridas mire señores además se falsificó el cheque para el pago de combustible con la firma digital de la directora ejecutivo social de administración y finanzas quien había ocupado dicho puesto hasta el día anterior de la emisión del cheque señoras y señores total caliente 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 esta señora esto está caliente esto esto se ha formado un clavulo y don pedro de los pedros bien luís y el transporte gobernador no también ahorita con pedro viene verifique todo esto esto está caliente así que ya mismito venimos con más información aquí en la casa de las exclusivas exclusiva tv si no mañana viene con más información verdad si no mañana así que nos vemos ya mismito mire que esto está caliente señores está caliente mire que pagando con cheques falsos y de esto la firma de doña esta que se fue lo que está pasando aquí todo un revolucionario una bachata vengo ya mismito somos de alguien